Y que también es una preocupación de Francisco. Ayer estuve con Lula en la prisión. Y hablábamos también de muchas de las cosas que están pasando hoy en Brasil, de la Amazonia, de la devastación, porque esto afecta a toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la conciencia que tenemos? Y Francisco nos ilumina el camino, nos ilumina para decir, miren, pero no nos ilumina para que ustedes vayan, ¿no? Esto que decía don Claudio, para caminar juntos, para construir juntos, para pensar en la humanidad juntos, esa es la esperanza. Gracias.